Ahora sígueme Laura, aquí aún hay mucho que ver. Y nos dice que vuelve a hablar con el hada madrina, pero ahora nos lleva a otro portal. Cielos, del siguiente arco emanan emociones muy fuertes. Sea lo que sea que el olvidado está intentando esconder, tiene mucho odio y traición dentro. Solo hay una cosa que pueda hacer, debo atravesarla. ¿Y por qué esta vez no intentas ser tú quien se convierte en el olvidado? Vamos, nosotros. Ni yo podría haberlo dicho mejor. Ahora pasa a través del portal y descubre qué hizo que el olvidado dejase de confiar en los demás. Bueno, me mandó nomás al otro portal, atraviesa el segundo portal, decía, de Endreamscape para descubrir el recuerdo perdido del olvidado. Y nos dice, Madre Gotel quiere algo, supongo que deberías hablar con ella, esa es la misión. Y acá está Madre Gotel. Justo a quien quería ver. Querida, dime que te has fijado en todas esas horrendas espinas de la noche brotando por el valle. Y en cómo algunos habitantes de la aldea han empezado a perder sus recuerdos. Merlin no tiene ni la más remota idea de qué puede estar causándolo. Pero no te preocupes, no le diré que es todo culpa tuya. Culpa mía, yo no hice esto. Lo sabía. Por supuesto que sí, esta aldea refleja tus sentimientos, tus sueños, tus deseos, tus temores. Y todos nos hemos dado cuenta de que últimamente no pareces tú misma. ¿Qué? No, estoy bien. No sé lo que me está pasando. Uf, y yo que pensaba que lo estaba disimulando muy bien. Vamos a poner ahí primero. No mientas a Madre Gotel. Ya sabes cómo lo odio. Pero no te preocupes, no te pasa nada. Es solo que estás creciendo. Por fin vas a ver el mundo como el lugar cruel y peligroso que es. A lo mejor tienes razón. Pero el mundo no es cruel y peligroso. Uf, empiezas a hablar como cierta persona con una melena rubia larga. ¡Rapunzel! Confía en mí. Al fin y al cabo tenemos que cuidar de nosotras mismas. De hecho, sígueme. Tienes mucho que aprender. Uf, bueno. Sigue a Madre Gotel hasta la columna de la confianza. Ya puede ser algo importante. A ver. Y ahora dice que... Hable con Madre Gotel. Aquí estamos. Ahora presta atención, tesoro. Estas columnas han estado aquí toda la vida. Si le preguntases a Merlin, te diría que simbolizan las virtudes que protegen y mantienen unida a esta aldea y bla bla bla. Cómo le gusta escucharse hablar. No insultes a Merlin. Supongo que a veces puede tener mucho rollo. ¡Qué pena! Insistes en seguir defendiendo a Merlin a pesar de que lo único que ha hecho es mentirte. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Merlin te dijo que esas columnas protegen la aldea. Pero no es así. Solo impiden que la gente brillante como nosotras desarrolle todo su potencial. Todo lo que te ha contado sobre la luz y la magia negra, amistad, confianza y demás. Todo mentiras para mantenerte controlada. No, Merlin no haría eso. No te creo. Creo, creo que tienes razón. ¿Qué debería hacer ahora? No, no le creo. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Saca el orbe de la columna. Entonces verás que lo que digo es verdad. A ver. Dice, saca ese orbe feo de esa molesta Pillar of Trust. Bueno, a ver. Interaccionar. ¡Ay, lo estoy sacando! ¡Soy re mala! A ver qué pasa, mora. Enseñale el orbe a Madre Gothel. Esto se pone muy misterioso. Ha sido un placer. El orbe, querida, lo conseguiste. Y no te preocupes. Yo me desharé de él de forma segura. No debemos permitir que caigan las manos equivocadas. Ahí se lo di. Bien. ¿Lo ves? ¿No tienes la sensación de que todo va mejor sin esa molesta columna en el medio? Supongo que tienes razón. A mí me parece que todo sigue igual. Tengo la impresión de que hay algo que no está bien. ¿Que no está bien? ¡Oh, no seas idiota! Estás demasiado acostumbrada a cómo eran las cosas. Pronto lo entenderás. Estoy deseando mostrarte cuánto mejor puede ser la vida cuando no estás obligada a vivir siguiendo las reglas de Merlin. Pero antes, tendrás que hacerme un favorcito minúsculo de nada. ¿Qué es? ¡Oh, genial! Otro favor más. Me encanta lo servicial que eres, Laura. Deberías mostrar esta faceta tuya más a menudo. Volvamos al tema que nos ocupa. Me siento devastada porque he perdido una de mis posesiones más valiosas. Un espejo con joyas incrustadas. Estaba admirándome cuando cayó en el agua en algún sitio por aquí. ¡Qué torpe soy! Yo lo recuperaré. No te preocupes. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Por qué no te buscas un espejo nuevo? ¿No confías en mí, Laura? Después de todo lo que he hecho por ti. Claro que sí. Es solo que... Perfecto. Entonces no tendrás más preguntas ni objeciones. No te costará nada encontrar mi espejo con joyas incrustadas. Solo tienes que usar esa caña de pescar tuya en las aguas de esta zona. Estaré esperándote cerca del sauce gigante y no estaré haciendo nada sospechoso. ¡Ja! Te estoy provocando, tesoro. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, me mandó a pescar. Dice, saca el espejo con joyas incrustadas del agua en el claro de la confianza. O sea, por acá, supongo que en este laguito, vamos a intentar pescar el espejo. Verde. ¿Qué es esto? ¡Eh! Has atrapado fusible viejo. ¿Eh? O sea, esto no es. Acá, acá hay otro lago. Vamos a intentar por acá. Verde. ¡Eh! ¡Una plata Pixar! ¿Es en serio? Ah, miren. De donde estaba, por acá en este lago, había este puentecito así de piedra. Y acá sí me mostró este otro lugar para poder pescar. A ver si ahora lo conseguimos. Bien. ¿Es este? ¡Sí, es este! Dice, el espejo es solo basura. Vuelve con Madre Gotel cerca del sauce gigante y dile lo que piensas. Dice, enfréntate a Madre Gotel. A ver. Mi espejo lo encontraste. Y rápidamente sabía que podía contar contigo. Este espejo es una basura. ¿Qué tramas, Gotel? ¿Cuál es la gran idea? ¿Qué tramo? Eso hace que suene tan vulgar. Oh, no te enfades. Tienes que dejar de tomarte todo tan en serio. ¿Debería contarte mi plan? Mira, Laura. Siempre me he preguntado si esa magia de Dreamlight tuya funcionaría como el pelo mágico de Rapunzel. Así que tomé prestado un librito de Merlin. Lo intercambié por unas cuantas pociones e ingredientes de Úrsula. Y ahora que la magia del Orbe ha desaparecido, nada podrá impedir que lo junte todo para mantenerte a salvo para siempre en el sauce gigante. Es por tu propio bien, querida. El mundo exterior es demasiado peligroso. Créeme. Es mejor así. Con el tiempo podrás ver que puedo ser una madre muy cariñosa. Me va a mandar a hechizar a hacer una poción. Y me va a quedar encerrada. Ahí está como el tronco de ese árbol enorme. ¡Ay! Terminó ahí el recuerdo. Dice, recoge el recuerdo de la confianza del pedestal. Bueno, vamos a agarrarlo. Tenemos el segundo recuerdo. Nos falta uno más, creo. Sí, nos falta uno más porque ahí nos dieron esta imagen del puzle. Nos falta solo esta. Y a ver, dice, habla con el Hada Madrina de lo que has descubierto. Y el Hada Madrina nos dice, Cielos, ¿qué encontraste en el segundo recuerdo del olvidado? Parece que hubieses visto un fantasma. Un fantasma no, solo una gotel. Traicionó al olvidado. Le enseñó al olvidado cómo ser cruel. Llevó al olvidado por el mal camino. Vamos a poner ese. Le enseñó al olvidado cómo sacar los orbes de las columnas. Así es como el olvidado aprendió a hacerlo. Por supuesto, cuando nos sentimos más solos es cuando actuamos de forma más precipitada. Intentando encontrar la forma de hacer desaparecer esa infelicidad. No sé si esto nos acerca más a salvar el valle. Pero quizás ahora entiendas un poco mejor al olvidado. El dolor del olvidado me está resultando muy real. No creo que pueda entenderlo nunca. Vamos a poner este. ¿Cómo podría el olvidado volver a confiar en nadie después de lo que le hizo Madre Gotel? Cuando todo esto acabe voy a tener una pequeña conversación con ella. La confianza es frágil, querida. Debemos tener cuidado. Una vez rota es difícil recuperarla. Pero me temo que seguimos sin tener las respuestas que necesitamos. Quizás las encontremos a través de este portal final. ¡Sígueme! ¡Vamos! El tercer portal habla con la Hada Madrina. Dice la misión. Escucha atentamente, Laura. Más allá de ese portal encontrarás el último recuerdo perdido del olvidado. Sea lo que sea que pasó ahí, le convirtió en lo que es ahora. No creo que quisiese hacer nada de esto. Lo que ha hecho es imperdonable. Sé que puedo salvar al olvidado. Tengo que hacerlo. El olvidado era una parte de mí. Sé que puedo arreglar todo esto. Es solo que todavía no sé cómo. Eso es posible. Pero no pierdas la fe. Creo en ti. Ahora tienes que recomponerte, querida. No debes esperar. Avanza con osadía y atraviesa el portal. Y si resulta ser demasiado, no olvides que estaré aquí esperando. ¿Qué es, cariño? Ay, qué nervios. ¿Qué le pasó al olvidado? Dice la misión. Atraviesa el tercer portal en Dreamscape para descubrir el recuerdo final del olvidado. A ver, ¿qué es lo que pasó? Bueno, por allá veo a Skar. Dice, ¿qué querrás, Skar? Será mejor que hable con él. Vamos, ¿a dónde está? Ay, tengo miedita de revelar todo lo que pasó. Está como cantando. Está como... Vamos a hablar. Por fin, tú eres la única por aquí que no es una completa idiota. Oh, gracias. Tú tampoco eres un completo idiota. No voy a picar, Skar. ¿Qué quieres? Esos modales, Laura. La mala educación no es nada durable. Veamos. Tengo una preguntita que hacerte. Yo creo que aquellos que somos sabios, fuertes y astutos deberíamos cargar con la responsabilidad del liderazgo. Sí, estoy de acuerdo. Eso suena un poco malvado. Yo no quiero gobernar en ningún sitio. Oh, el bien, el mal. Esas son distinciones ridículas que ese parlanchín pretencioso con la melena blanca enmarañada te ha metido en la cabeza. O sea, Merlín. Desgraciadamente, hay un pequeño inconveniente menor que nos impide asumir el poder. Esa... esa monstruosidad de allí, cerca del final del río. ¿Te refieres a la columna y al orbe del sustento? Exactamente. El parlanchín de melena blanca pasa horas examinándolo, haciendo como si estuviese intentando entender su poder. Pero seguro que está ahí para vigilarnos, para mantenernos a raya. Supongo. Supongo que podría sacar el orbe. Como hice con el otro del claro de la confianza. Exacto. Y eso es exactamente lo que he intentado. Pero parece que se alimenta de la naturaleza que lo rodea. Si alguien pudiese dañar, de forma temporal, claro, la flora y la fauna, a lo mejor serías capaz de destruirlo. ¿Está intentando engañarme? ¿Como hizo Madre Gothel? No puedo fiarme de él. Pero tampoco puedo fiarme de Merlín. Lo haré. Sacaré ese orbe de la columna. Sabía que entrarías en razón. En tu lugar, yo empezaría por destruir esas horribles flores esparcidas por ahí. Nunca les tuve mucho cariño. Ay, esto se está poniendo maléfico. Dice, machaca las flores de la meseta para debilitar la energía de la columna. Y me dice que tengo que machacar ocho. Bueno, acá hay una. Por ejemplo, acá toda brillosa. Dice eliminar. La estoy aplastando así con el pie, tipo pisoteando. Y ahora me dice que vuelve a donde está Scar. Vamos a hablar con él. Tú también lo sientes, ¿verdad? Sea lo que sea esa monstruosidad, su poder ha empezado a menguar. Pero todavía hay más cosas que hacer. ¿Qué debería hacer ahora? No sé yo. Espero que valga la pena. Tengo una idea. Seguro que has visto esas extrañas hierbas que han brotado. ¿Te refieres a las espinas de la noche? Uf, sí. Si quieres utilizar el nombre que les dio ese parlanchín. Tengo que decir que, a pesar de su nombre, me gusta bastante. ¿Y a ti? Aunque parece que absorben la vida de todo lo que las rodea. Como quería saber más, cabía donde se supone que debían estar las semillas. Pero en su lugar encontré esos trozos de oscuridad. Me imagino que podrías plantarlos y ver qué pasa. Inténtalo cerca de la columna. O en la entrada a esas cavernas por allí. O ese árbol de Dreamlight al que Simba le tiene tanto cariño. Estaré esperando cerca de mi guarida cuando hayas terminado tu tarea. Bueno, ahí creo que me dio, sí, las semillas. Me dio 25. Y las voy a empezar a plantar. Dice, ah, miren, tengo que plantar 5 cerca del árbol gigante de Dreamlight. 5 cerca de la columna de sustento. Y 5 cerca de la cascada y la entrada a la mina. Bueno, supongo que las deberíamos plantar así como se planta siempre. Esta es la columna de sustento, sí. Así que vamos a intentar ahí plantar semillas. Hicimos un pocito. Ah, ahí está. Eso. Oh, la primera vez que plantamos una espina de la noche. Bueno, ahí está una. Voy a intentar arraigarlas a veces algo. Si me cuenta. No, vieron que sí diciendo... Ay, ay, ay. Sí, tenía que hacer eso. Y ahí completaríamos entonces la misión. Quedó pronto. ¿Qué le pasó a Lorbe? Eh, se cayó solo. Entre que aplastamos las flores lindas. Y rodeamos todas las cosas con espinas de la noche. Es como... No, pobre Orbe. Dice, recupera el Orbe del sustento cerca de la columna. Qué mala que soy. Bien, ya lo tengo. Y ahora vuelve con Scar cerca de su cueva. Acá estamos con Scar. Ahí salió. Habla con Scar. Lo conseguiste. Bravo. Ahora dame eso. ¿El Orbe del sustento? ¿Para qué lo quieres? Oh, solo para mantenerlo a salvo, por supuesto. Puede que no entienda exactamente qué es, pero sé reconocer algo poderoso y peligroso cuando lo veo. Me está engañando. Me está engañando. Igual que Madre Gothel. No. Puedes engañarme. Vamos a decir que no. Sé exactamente lo que estás intentando hacer y no voy a picar. Oh, querida. Tranquilízate, Laura. ¿No ves que ya has hecho exactamente lo que quería? Mira todo lo que has destrozado. Los demás habitantes de la aldea nunca te lo perdonarán. ¿Qué he hecho? Te equivocas. Oh, preocuparse no vale de nada. Puedo arreglarlo fácilmente. Solo tienes que dejarme gobernar Dreamlight Valley. Será una carga inmensa, pero estoy dispuesto a sacrificarme. Además, es tu única opción. Nombrarme rey y permanecer a mi lado. O huir y no volver nunca. Nunca serás rey, Scar. Yo me aseguraré de ello. ¡Bah! Desgraciada. Después de todo lo que he hecho por ti, estaré en mi cueva por si entras en razón. Se enojó. Se enojó, Scar. ¡Uy! ¿Qué pasó? Ah, selló como la cueva ahí con piedras. ¿Y ahora? ¡Enfréntate a Merlín! Parece ser que tiene más consejos para ti. Me va a regañar. A ver. Ven conmigo. Tenemos trabajo que hacer. ¿Laura? Bueno. Estaba buscando a Scar, pero da igual. Tú y yo tenemos una charla pendiente desde hace mucho tiempo. Adelante, grítame. No tengo nada que hablar contigo. ¿Vas a decirme qué hacer como todos los demás? ¿Qué? ¿Cuál le pongo? Vamos a poner primero. ¿Gritarte? ¿Pero por qué te iba? Oh, no, no, no. No estoy enfadado. Estoy. Se puso a llorar. Por mi culpa. Estoy. Bueno, estoy bastante preocupado. Por supuesto que me inquieta todo lo que sucede en la aldea. Pero tú me preocupas más. Bueno. No tienes por qué preocuparte. Porque me escaparé. Me escaparé y no volveré nunca jamás. Por favor, Laura. Déjame que me explique. Tú, bueno, no tienes por qué escucharme si no quieres. A ver. Es natural que a medida que maduras, cuestiones partes de ti misma. Cosas que te habría gustado dejar atrás. Pero hay ciertas cosas en las que nunca debes dejar de creer. La amistad, el amor, actos de cariño hacia los demás son la magia más poderosa de todas. Y son las mayores fuerzas de Dreamlight Valley. O, bueno, en cualquier lugar. No parecen muy poderosas. No sabes de lo que hablas. Déjame en paz. Oh, entiendo. A veces cuando sentimos que el amor y la amistad nos han abandonado, puede que parezca que es así. Pero esas impresiones pueden ser engañosas. A todos nos importas. Te lo prometo. El amor y la amistad siempre estarán aquí para ti cuando los necesites. ¿Estás mintiendo? Nunca lo entenderás. Amor y amistad. Menuda broma. Quizás no. Pero nunca cejaré en mi búsqueda de la sabiduría o de intentar ayudarte. Ten cuidado con el camino que has tomado, Laura. Te lo suplico. Ciertas cosas no deben ser nunca olvidadas. Ciertas cosas deben ser olvidadas. Ciertas cosas. Último. Dice. Recoge el recuerdo final del olvidado en Dreamscape. Esto se puso bueno. Bueno, completamos la imagen. El castillo que está muy, muy maléfico. Con todas las espinas de la noche. La luna está muy buena. Y esto, esta soy yo. Así como en mi forma de olvidado. Corriendo, ¿no? Hacia adentro del castillo. Vamos a ver cómo sigue. Bueno. El orbe ese que estaba en el medio. Es como que... ¿Qué dice? Habla con el Hada Madrina de lo que has descubierto. Como que se puso poderoso, ¿no? Ahora que conseguí todos los recuerdos. Vamos a hablar. Y bien, Laura, ¿qué descubriste en el recuerdo final? Scar engañó al olvidado para que ayudase a esparcir las espinas de la noche. Y luego apareció Merlin. Merlin advirtió al olvidado para que no perdiese su fe en el amor, la amistad y el poder de las pequeñas muestras de cariño. Pero ya era demasiado tarde. Creo que casi consiguió abrirle los ojos al olvidado. El olvidado estaba harto de que le diesen lecciones. El olvidado ya estaba perdido. No debemos rendirnos. Puede que Merlin plantase una semilla en la cabeza del olvidado. Quizás solo necesite un poco de riego. En el recuerdo final, parecía que el olvidado huía hacia un castillo. No es la primera vez que veía ese castillo. Dimla y Bali tiene otra cara. Una cara sombría. Se puede acceder a ella a través de portales. Por supuesto. Si quieres salvar al olvidado, debes aventurarte en el hogar del olvidado y enfrentarte allí a él. ¿Eh? Pero ¿cómo llegar allí? Ha llegado el momento de preguntarle a Merlin. O antes de marcharme, ahora que los recuerdos del olvidado han sido recuperados, el orbe del recuerdo ha sido arreglado. Sé buena y devuélvelo a la columna de las tierras olvidadas mientras busco a Merlin. Hasta ahora. Nos vemos pronto. Has sido de gran manera. Bueno. Misión empezada. Lo que queda atrás. Es una misión nueva. Dice, consigue esto. Orbe del recuerdo. Bien. Ahí lo agarramos. Y me hizo otro. ¡Eh! ¡Eh! Vino el olvidado. Me lo sacó. ¡Eh! Está ahí. ¡Ah! El olivado está hablando con un... Ay. ¿Por qué se escucha así todo friki? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Dice. Después de todo este tiempo, aquí estamos cara a cara. Esto se puso. ¡Épico! Bueno, seguimos. A ver qué me dice. ¡Ay! Tengo miedo que me haga daño. De repente, tengo todos estos recuerdos en mi mente. Supongo que tú también los has visto. Así que ahora ya debes de saber quién soy. Eres mi niña interior, ¿no? Eres todo lo que dejé atrás. Eres una especie de sombra mía. Vamos a poner este. Cuando me fui de Dreamlight Valley, dejé una sombra, un eco. Y esa eres tú. ¿Yo? ¿Cómo sabes que no soy la verdadera Laura? ¿Y si el eco eres tú? Se me están invirtiendo los papeles acá. No, no. Están jugando con mi mente. Quizás sea la parte que siguió adelante. Una parte de mí que se fue. ¡Uah! Da igual. Yo solo quiero ayudar. No hagas ningún movimiento extraño. Te estoy vigilando. Ya está bien. Quítate de mi vista. Vamos a poner primero. No quiero hacerte daño. De verdad. Quiero ayudar. Eso es lo que piensas de mí. ¿Que soy alguien débil que necesita ayuda? Puede que lo fuese. Hace tiempo. Pero ya no. Necesitar ayuda no te hace débil. Has hecho una gran actuación. Pero puedo ver que tienes miedo. Vamos honesto. Eso es lo que Merlin intentaba explicarte. Preocuparte por los demás. Eso no es algo que dejes atrás. Nos hace más fuertes. No más débiles. Mantiene unido al valle. Por favor. Déjanos ayudarte. ¿Crees que no intenté pedir ayuda? Tras aquel día con Scar. Nadie podía oírme. Me quedé atrapada en las sombras. Sola y perdida. Para poder salir ahora a la luz necesito toda mi magia. Pero ahora estás aquí. Arreglemos todo esto. ¿Arreglar todo esto? Eso es exactamente lo que he estado intentando hacer. No he estado ocultándome. Tenía muchas cosas que hacer. ¿Muchas cosas que hacer? ¿Cómo que? ¿Esperas que te cuente todo mi plan? ¿Como un villano al final de una película? Si tienes un plan, puedo ayudarte. Pues esa es un poco la sensación que estás dando. Tienes sin entenderlo. Yo no soy la mala. Tú eres la mala. O sea, yo. El olvidado me está diciendo que yo, Laura, soy la mala. Solo hay una manera de asegurarnos de que nadie acaba en el lado oscuro de Dreamlight Valley como me sucedió a mí. Una única manera para asegurarnos de que nadie vuelva a sentirse solo. Tengo que rasgar los muros entre los mundos. Entre Dreamlight Valley y el otro lado. Y ahora tengo lo último que me faltaba. La manera de alimentar el hechizo. El orbe del recuerdo. Se lo entregamos en la mano. No, ¿qué hice? Se fue. Se escapó en un portal con el orbe. ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿Se está formando una especie de portal nube en el cielo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Cuéntale a la Hada Madrina lo que ha pasado. Acá está la Hada Madrina. A ver qué nos dice Laura. Algo ha pasado, ¿verdad? El cielo sobre el valle. Parece que se está abriendo. Espera un momento. ¿Qué ha pasado con el orbe del recuerdo? El olvidado apareció y me lo robó. ¿El olvidado? Oh cielos. Eso no es todo. El olvidado está planeando algún tipo de hechizo para derribar el muro entre Dreamlight Valley y el lado oscuro. Nada tenía sentido. Un hechizo para que nadie vuelva a sentirse solo. Cielos. ¿Quiere desgarrar el tejido de la realidad? ¿Derribar el muro entre un mundo y el de al lado? Ese es un tipo de magia muy peligroso. Solo un pequeño error y el olvidado podría destruirlo todo. ¿Quieres decir todo Dreamlight Valley? No. Quiero decir todo. Dreamlight Valley, el lado oscuro, el aquí y allí, los reinos. Quizá incluso el mundo de la realidad. Me aseguraré de que eso no suceda. Yo no aceptaré hacer esto. Estoy flipando. A ver, ningún niño interior mío perdido va a destruir el universo. Sé que puedo detener todo esto. Es una magia complicada, querida. De momento, Dreamlight Valley es un lugar seguro y estable, pero debemos hacer todo lo posible mientras podamos. Pronto no tendrás elección y deberás cruzar al lado oscuro de Dreamlight Valley y enfrentarte al olvidado. Hablaré con Merlin para ver cómo podemos hacerlo. Mientras tanto, deberías hacer lo que haces siempre. Seguir cuidando de Dreamlight Valley. Completado. Lo que queda atrás. Bueno, se me fue la madrina. Voy a entrar por las dudas de las misiones. Si no, ya está. Terminamos ahí. Bueno, miren acá. La siguiente misión está bloqueada. Es otra misión con la madrina, pero dice que tengo que subirla a nivel 2. Bueno, ahí conseguí subirla a nivel 2. Le di unos regalitos nomás y con eso ya alcanzó. Y por supuesto que podemos ponerle un rol a la hada madrina. Vamos a poner, a ver, recolección. Vamos a poner ese, continuar. Vamos a hablar, a ver cómo continúa. Querida, ¿tendrás un ratito para que hablemos sobre las tierras olvidadas? Por supuesto. Espléndido. Bueno, en primer lugar me gustaría saber si crees que es un lugar de infortunio. Me encanta el ambiente de ese lugar. Tengo una opinión neutra sobre el lugar. Me provoca pesadillas. Ah, eres como yo. Maravilloso. Pero me temo que, desgraciadamente, muchos habitantes de la aldea no están de acuerdo. Sospecho que es por las pequeñas llamas esparcidas por todas partes. ¿En qué estás pensando? Bueno, he pasado un cierto tiempo sopesando el problema y creo que en este caso, dos hechiceros serían de una gran utilidad. Y, por suerte para nosotros, aquí hay un segundo y talentoso hechicero. Vamos a consultarlo con Merlín, querida. Nos veremos pronto, cielo. Bueno, misión empezada, alarma de incendios se llama. Y lo que nos dice es, escucha a la hada madrina y a Merlín. Vamos a ver en qué quedó esta misión hasta acá. En misiones de amistad. O sea, no es una misión de la historia como la que estábamos haciendo hoy, que es sobre el tema principal del juego, ¿no? Sobre el olvidado y qué es lo que pasó acá. ¡Qué situación, Dios mío! Miren, me vine a la plaza central y me estoy dando cuenta el cielo cómo quedó. Miren los portales esos que se abrieron. Hay varios por todos lados. Bueno, ahora sí, con esto terminamos el episodio. Espero que les haya gustado. Me dejan en los comentarios qué les pareció esta historia. Estuvo buena. A mí, la verdad, me está gustando mucho. Me da mucha intriga y está bueno que se ponga un poco oscuro también, ¿no? Está tan interesante. Bueno, quiero saber qué opinan ustedes. No olviden también dejar su like para seguir haciendo videos de Disney, Dreamlight Valley, compartirlo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!